En el universo luchístico uno de los duelos máximos es cuando están en juego dos incógnitas. No es un secreto que el anunciar un máscara contra máscara genera mucho morbo y dinero. Es por eso que antes de que el internet estuviera en su mejor momento, se llevaba a cabo el mismo encuentro en diferentes partes del mundo con el mismo resultado. Por eso hoy les presento Top 5. Perdieron la máscara dos veces. El personaje del halcón fue creado para hacer la imagen publicitaria de una conocida revista de la época con el mismo nombre. Y el encargado de darle vida a este personaje fue el gladiador que en un pasado ya conociéramos bajo el nombre de Orfeo Negro. Bengala, Argos y Dani Ortiz. Como el halcón ganó grandes trofeos, pero al no ser dueño del nombre empezaron algunas dificultades con la revista y el luchador. La suerte del halcón se acabaría cuando se enfrentó a Mister Personalidad, Mil Máscaras, en un duelo máscara contra máscara, donde el perdedor fue el halcón, revelando el nombre de José Luis Melchor Ortiz. Después de esto, este gladiador se cambiaría el nombre al del halcón Ortiz. Y con el paso del tiempo se enmascararía de nuevo, pero como Super Halcón. Con una máscara algo modificada a la que usaba como el halcón, pero con algunos rasgos similares. Esta máscara la perdería también en el Palacio de los Deportes ante Rayo de Jalisco Jr., perdiendo en dos ocasiones la máscara del halcón. Este es uno de los personajes artemarcialistas más reconocidos en el universo luchístico, quien fuera parte de la tercia de los Fantásticos. El problema de este gladiador es que perdió la incógnita con varios personajes en diferentes etapas de su carrera. Por ejemplo, cuando era el Ninja de Fuego, perdió esta máscara ante Bestia Salvaje. Cuando era el Brillante, perdió esta máscara ante Dos Caras. Pero en este video nos enfocaremos en el personaje de Kendo, con el cual apostó su máscara ante el maestro lagunero Blue Panther, siendo Kendo el perdedor, dando el nombre de Ezequiel Antonio Rivera. Siendo esta la primera vez que perdía su máscara, pero con el paso del tiempo, este se enmascararía de nuevo con esta máscara, pero bajo el nombre de Super Kendo. Y esta vez la apostaría ante la Super Parca, siendo este el ganador. De esta forma, Kendo perdió en dos ocasiones esta máscara. Número 3. Pagano. El sin payaso no hay fiesta papá, es uno de los personajes que se puede decir empezaron desde abajo, y poco a poco se fue ganando su lugar en el universo luchístico. Pero tenemos que recordar que en sus inicios el no a no style de la lucha libre no tenía la imagen que conocemos hoy en día. A primera estancia, Pagano era un gladiador enmascarado, con una tapa que no asimilaba nada a un payaso, sino a una especie de comerciante como de la época medieval. Pagano fue evolucionando su máscara hasta llegar a la imagen de payaso, que luego convertiría en maquillaje. La cuestión es que este gladiador apostó en dos ocasiones su máscara, y la perdió dos veces ante dos rivales diferentes. La primera fue en Panamá, en el gimnasio Eugenio Luzcando, ante Luzbel. Pagano dio el nombre de José Julio Pacheco Hernández. Pero luego en Juárez, al regresar a México, apostaría de nuevo su máscara en la arena calaca, y la perdería por segunda ocasión, pero esta vez ante Scorpio 2000, perdiendo en dos ocasiones la máscara. Lo cual pienso le ayudó bastante, ya que con el maquillaje se ve un pagano más amenazador e imponente. Número 2 Bobby Lee Este es uno de los personajes clásicos de la lucha libre mexicana, que por un tiempo también portara el nombre de El Gallo Tapado II, y como Bobby Lee, fue apodado como El Enmascarado Verde, y La Bestia del 78. Este personaje, junto con Flama Roja, le quitaron las máscaras a los Tigres del Ring. Y junto con el Rey Arturo, el villano tercero, le quitaron las máscaras a los escorpiones. Pero no correría con la misma suerte cuando se enfrentó al Enmascarado de Plata, el Santo. Ya que en un duelo máscara contra máscara, Bobby Lee fue el perdedor, dando a conocer el nombre de Carlos Alvarado González. Pero la polémica sobre este gladiador empezó cuando este se fue a Japón, y se enmascaró de nuevo con la misma imagen, solo que con diferente nombre. Masked Hurricane, o el huracán enmascarado, donde apostó su máscara ante Tiger Mask, interpretado en ese entonces por Satoru Sayama. El perdedor fue el huracán enmascarado. La molestia de muchos aficionados en este caso, es que utilizó la misma máscara de Bobby Lee. Y por eso se encuentra en este top de gladiadores que perdieron la máscara en dos ocasiones. Número 1. Ultraman. Ultraman es un superhéroe ficticio que mide 40 metros de altura, que fuese muy popular en la televisión japonesa, en una serie de fantasía. Su programa se transmitió del 17 de julio de 1966 al 9 de abril de 1967, con un total de 39 episodios. En el universo luchístico existió un representante de este personaje, el cual fue personificado por el gladiador que en un pasado conociéramos bajo el nombre de Dinámico y Milo Ventura, hasta que se enmascararía bajo el personaje de Ultraman, el cual fuera parte de los cadetes del espacio originales. Y en Japón tuvieron un crossover con el Ultraman del programa televisivo. Este personaje se encuentra en el lugar número 1 de este top, ya que Ultraman perdió su máscara en más de dos ocasiones, pero con diferentes gladiadores y en diferentes partes. La primera vez que perdió su máscara fue ante el brazo de oro en el Auditorio de Tijuana, y repetirían esta misma lucha con el mismo resultado, pero en Los Ángeles, California. Siendo esta la segunda vez que el brazo de oro le quita la máscara a Ultraman. La tercera fue ante el Halcón de Oro en Reynosa, Tamaulipas. La cuarta ante Cinta de Oro en el Auditorio Municipal de Ciudad Juárez. Y la quinta y última vez que perdió la máscara fue ante Sangre Chicana en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto pasó ya que antes no había tanta comunicación como hoy en día, y se podían llevar a cabo estas funciones sin que la afición se enterara de lo que estaba pasando en realidad. Por eso es que Ultraman se encuentra en el lugar número 1 de luchadores que perdieron en varias ocasiones su incógnita. Estos fueron algunos luchadores que perdieron su máscara en dos ocasiones o más. Recuerda que puedes dejar en tus comentarios casos similares para hacer una segunda parte. Mientras tanto, estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misael Quijano, y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!